Oh, mmm, mmm, oh, mmm, 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 oh, mmm, mmm, oh Yo te diré Porque mi canción Te llama sin cesar Me faltan tus risas, me faltan tus besos Me falta tu despertar Yo te diré Porque mi canción Se siente sin cesar Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasa y se lleva una flor Pienso que nunca más volverás, mi amor No me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Y así sabrás Porque mi canción Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar Y así tú sabrás Porque mi canción Te llama sin cesar Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar Cada vez que mi canción Cada vez que el viento pasa y se lleva una flor Pienso que nunca más volverás, mi amor No me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Que la luna sale tarde y me puedo perder Y así sabrás Yo me puedo perder No me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Yo me puedo perder ¡Suscríbete!